No alcanzo a comprender Tu gran amor Porque a pesar de mis errores Me sigues amando Si no fuera por tu misericordia Ya no habría nada de mi Solo la historia Sé que tu amor, Señor Jesús No tiene frontera Porque tu amas al más vil pecado Por ese gran amor Un día viniste a la tierra Te dejaste maltratar Sin que lo merecieras Hoy quiero darte gracias Muchas gracias, Señor Postrado en tu presencia Tu grandeza es altar Tu nombre adorar Con esa gratitud Hacia tu salvación Por ese amor sin igual Que repartes a cada corazón Amor sin fronteras Amor sin igual Amor sin igual El que tiene Dios Por la humanidad No mira su condición Lo ama Y lo quiere salvar Amor sin fronteras Amor sin igual Amor incomparable De mi Padre Celestial Hoy quiero darte gracias Y decirte Jesús Cada día te amo más Amor sin fronteras Amor sin fronteras Amor sin igual Amor sin igual El que tiene Dios Por la humanidad No mira su condición Lo ama Y lo quiere salvar Amor sin fronteras Amor sin igual Amor incomparable De mi Padre Celestial Hoy quiero darte gracias Hoy quiero darte gracias Y decirte Jesús Cada día te amo más Amor sin fronteras Amor sin fronteras Amor sin fronteras Tal vez hoy muchos dirán Otra vez con el mismo mensaje Sigue hablando de unicidad Eso es algo que del alma me nace De seguro que no voy a callar Decir Jesús es Dios manifestado en carne Pero como callar esta verdad Si la calle un fuego quema mi alma No tengo culpa Dios se quiso revelar Se dejó ver y en una cruz me rescatara Un señor, una fe y un bautismo Una iglesia comprada en la cruz Prometió que un día regresa Para llevarla a su mansión de luz Pero mientras Jesucristo nos lleva Cantaré que Dios es uno Y su nombre es Jesús Música Este es un misterio inexplicable E indiscutible lo dice su palabra Este Dios que no se ve y es inmutable Él es espíritu y un día se revelará Se hizo hombre para poder redimirnos Y con su sangre nuestra vida comprará Oye Israel, Jehová duro es El primer mandamiento que él dejara Le amarás de todo corazón Primero y último y fuera de él no hay nada Un señor, una fe y un bautismo Una iglesia comprada en la cruz Prometió que un día regresa Para llevarla a su mansión de luz Pero mientras Jesucristo nos lleva Cantaré que Dios es uno Y su nombre es Jesús Música 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 Muchos favores brotaron Del corazón de mi Dios Su amor se ha manifestado Hacia el hombre pecador Pero el perdón que ha brindado Es el regalo mayor Pero el perdón que ha brindado Es el regalo mayor El perdón le abre las puertas Al mortal cuando ha creído Liberando la conciencia De que se sentía perdido Para que el hombre comprenda Que pisa un nuevo camino Para que el hombre comprenda Que pisa un nuevo camino Cristo nos brinda el perdón Así puede comenzar Una nueva relación Que al cielo nos llevará El perdón quita la piedra De la tumba de maldad El perdón quita la piedra De la tumba de maldad De su iglesia Cristo espera Que predique su perdón Que predique su perdón Él nos trajo a la tierra Para la condenación El perdón es la bandera De paz que levanta a Dios El perdón es la bandera De paz que levanta a Dios Cristo es la paz y es la vida Aún para sus enemigos Con una mano extendida Le invita a ser su amigo Siendo tan corta Siendo tan corta la vida Se niega a dar el castigo Siendo tan corta la vida Se niega a dar el castigo Siendo tan corta la vida Cristo nos brinda Cristo nos brinda el perdón Así puede comenzar Una nueva relación Que al cielo nos llevará El perdón quita la piedra De la tumba de Maldon El perdón quita la piedra De la tumba de Maldon De la tumba de Maldon Al conocer a mi Señor Al recibirlo en el corazón Experimenté Que es sublime lo que se siente Lo que se vive a cada día En su presencia es algo sin igual Él quiso y vino a morar Muy dentro de mi corazón Me hizo feliz Me acostumbré a su presencia Es mi mejor compañía Que ya no puedo vivir sin Él Es tu presencia Señor La que ilumina mi vida cada día Cada mañana que amanece puedo ver La luz radiante que le da vida a mi vida El conocerte Señor Te da herramientas para yo anclar mi fe Me da esperanza para permanecer Y así tu rostro un día yo pueda ver Cuando pienso en ese día En que estaré delante de ti oh Dios Y contemplaré tu cara Adoraré tu nombre Exaltaré tu grandeza y diré Gracias, gracias por tu salvación Gracias, gracias por tu salvación Jesús es Dios mi salvado Tú me alimentas con amor Me has dado paz Por donde quiera que yo voy Tengo conciencia de mi Dios Y esto me hace más seguro estar Por eso hoy mi adoración En mi vida se convirtió En devoción En un estado permanente Por lo que Él es y lo que ha hecho Él es mi todo Él es mi todo Él es mi Dios Es tu presencia Señor La que ilumina mi vida cada día Cada mañana que amanece puedo ver La luz radiante La luz radiante que le da vida a mi vida El conocerte Señor Te da herramientas para yo anclar mi fe Me da esperanza para permanecer Y así tu rostro Un día yo pueda ver Él Él es mi todo Le rostro Me gusta hablar de ti Me gusta decir que tú Eres lo más bello que yo tengo Me placer decir tu nombre Porque cuando lo pronuncio No te tardas enseguida a responder Por donde quiera voy siento tu aroma Por donde quiera ando veo tu gloria A donde llego siempre veo tu obra Tratando en cada corazón Jesús, Jesús, Jesús Es el nombre que yo llevo en mi vida Jesús, Jesús, Jesús Es el nombre que sanó mis heridas Cuando hablo de él, muchas vidas cambian Cuando digo quién es él, los enfermos se sanan Al caído levanta, al débil lo sostiene Al hambriento lo sacia Al sin fuerzas fortalece Jesús, Jesús, Jesús Es el nombre que pronunciaré en mi vida Jesús, Jesús, Jesús Es el nombre que pronunciaré en mi vida Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Es el nombre que pronunciaré en mi vida Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Es el nombre que pronunciaré en mi vida Jesús Jesús, Jesús No te vengo a quitar lo que tienes Jesús, no te vengo a hablar de religión Te vengo a brindar lo que no tienes Lo que necesita tu corazón Te vengo a brindar lo que no tienes Lo que necesita tu corazón Jesucristo Jesucristo en la cruz del Calvario Nuestra deuda todita pagó Jesucristo es el único medio Quien te puede brindar salvación Jesucristo es la fuente de agua viva Es el pan para alimento espiritual De la sangre que mataron sus heridas El pecado del hombre puede quitar De la sangre que mataron sus heridas El pecado del hombre puede quitar Hoy el mundo vive en un desenfrenor Y todos dicen amar a Dios Y no obedecen a su palabra Y así quieren tener salvación Y no obedecen a su palabra Y así quieren tener salvación Jesucristo en la cruz del Calvario Nuestra deuda todita pagó Jesucristo es el único medio Quien te puede brindar salvación Jesucristo es la fuente de agua viva Es el pan para alimento espiritual De la sangre que mataron sus heridas El pecado del hombre puede quitar De la sangre que mataron sus heridas El pecado del hombre puede quitar El pecado del hombre puede quitar Me es un placer ser un hijo de Dios De los pies a la cabeza Lo que este mundo me ofrece Eso a mi no me interesa Yo soy de mi Jesucristo Él fue quien pagó mi deuda Aquí todo es pasajero Todo pasa como niebla Tan solo mi Jesucristo Me ofrece la vida eterna Hoy predico por ciudades Por los montes y veredas El evangelio que cambia Y nos da una vida nueva Predico que Jesucristo Quiso cambiarme la senda Y que muy pronto aparece A levantar a su iglesia A levantar a su iglesia Amigo tú que me escuchas Contigo quiero hablar Antes que se haga tarde La vida aquí es un ratito No demores en aceptarle Jesucristo está esperando La salvación quiere darte No dejes para mañana Porque vas a lamentarte Lo que Jesús hoy te ofrece Ninguno más puede darte Dios se hizo hombre y vino al mundo Trajo su reino a la tierra Y es muy voluntariamente Que te salves o te pierdas Toma una decisión temprano Porque mi Cristo regresa Para llevar a los salvos A vivir la vida eterna Que te salves o te pierdas Que te salves o te pierdas Yo viviré eternamente agradecido Por los favores que ha hecho Dios en mí Se reveló mostrándome su nombre Se hizo hombre y vino al mundo a morir Desde ese día que le entregué Desde ese día que le entregué mi vida Se hizo indispensable para mí Hoy lo siento en mi vida noche y día Con su presencia me acostumbré a vivir Hoy lo siento en mi vida noche y día Con su presencia me acostumbré a vivir Yo me conformo con sentirte En conocerte Pues no concibo el vivir fuera de ti Pues lo más grande que yo tengo en mi vida Que hayas querido hacer morada en mí No estoy conforme el día que no te siento Siempre procuro estar cerca de ti Como el discípulo recostado en tu pecho Y el latido de tu corazón sentir Como el discípulo recostado en tu pecho Y el latido de tu corazón sentir Con su presencia me acostumbré a vivir El mundo de los peces es el agua Es el hábitat donde pueden vivir Igual las aves necesitan de sus calas Y es en el aire que lo pueden lograr Los montes secos reverdecen con la lluvia El campesino la necesita en su labor Que haya fruto para el que está en la ciudad Y de esa forma se vive mejor Que haya fruto para el que está en la ciudad Y de esa forma se vive mejor Yo me conformo con sentirte y conocerte Pues no concibo el vivir fuera de ti Pues lo más grande que yo tengo en mi vida Que hayas querido hacer morada en mi No estoy conforme el día que no te siento Siempre procuro estar cerca de ti Como el discípulo recostado en tu pecho Y el latido de tu corazón sentir Como el discípulo recostado en tu pecho Y el latido de tu corazón sentir Como el discípulo recostado en tu pecho El pilar de nuestra fe En lo que creemos Es lo que a nuestra convicción Le da firmeza Creemos en el solo Dios Viviente y eterno Infinito en poder Santo en naturaleza Él posee divinidad Absoluta e indivisible La escritura lo afirma y lo aclara Esto es muy firme El conocimiento de Dios El conocimiento de Dios es universal Sin parte, sin cuerpo Él es libre de limitaciones Mi Dios es espíritu inmaterial Por eso como Él no hay otro Es Señor de señores Solo Él Solo Él Solo es Él Solo es Él El único digno de gloria Y de alabanza Él es uno Él es único Él es único Él es único Por amor a la humanidad Derramo de su gracia Solo Él Solo es Él Solo es Él Solo es Él Él es único El único digno de gloria Y de alabanza Él es uno Él es único Él es único El único digno de gloria Y de alabanza 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 Él es uno Él es único Él es único Él es único Por amor a la humanidad Derramo de su gracia Y de alabanza Y de alabanza Yo Dios Él es único Él es único Por amor a la humanidad derramó de su gracia Que no se te olvide de donde Dios te llamó Que no se te olvide como era tu vida sin el Señor Que no se te olvide que lo que tienes te lo ha dado Dios Si no fuera por él tal vez ya no había rastro de tu vida ni tu piel Para amarte Señor yo tengo razón Por eso yo digo No se me puede olvidar de donde Dios me llamó No se me puede olvidar, no se me puede olvidar De donde Dios me llamó No se me puede olvidar, no se me puede olvidar Que no se te olvide que todo es gracia de Dios Que no se te olvide siempre agradecerle por su amor Que no se te olvide que lo que tienes te lo ha dado Dios Si no fuera por él tal vez ya no había rastro de tu vida ni tu piel Señor quiero vivir muy agradecido por tus favores Por tu misericordia que has tenido conmigo Por tu misericordia que has tenido conmigo Mi vida idiota Para amarte Señor yo tengo razón Por eso yo digo No se me puede olvidar De donde Dios me llamó No se me puede olvidar No se me puede olvidar De donde Dios me llamó